Reconocen un descenso en las patologías. A la fecha no se registran fallecidos por enfermedades respiratorias. 11 casos de COVID-19, un caso positivo de influenza, un caso de rabia canina, uno de parotiditis y un evento de un incendio. En cuanto a la notificación de las infecciones respiratorias agudas, tenemos un total de 7.068 casos de infecciones respiratorias agudas a nivel de todo el departamento y 201 neumonías. En ambas situaciones, tanto iras y neumonías, desde hace 5 semanas atrás hay un descenso de la notificación de las mismas. En cuanto a las infecciones respiratorias agudas, estamos en una zona de endemia, ya no de alarma. Y en cuanto a las neumonías, lo mismo. Hay una notificación, ha disminuido la notificación de estas patologías. Y bueno, lo mismo con el COVID, de tener 20, 15 casos por semana está disminuyendo y lo mismo con el COVID. Algunos de los pacientes, tanto de COVID o de influenza, han estado internados, en observación. Hemos entendido que algunos de ellos también en terapia, pero no hemos tenido a la fecha fallecimientos por estas patologías. Invitan a la que se viene la vacación a vacunar a sus niños. Por lo cual, instamos a la población que accedan a la vacuna para evitar complicaciones de los mismos. Justamente la otra semana comienzan las vacaciones escolares. Lo mismo, invitamos a los padres de familia a vacunar a sus hijos para que los mismos no contagien a estos grupos vulnerables, como son los niños muy pequeños, los ancianos, las mujeres embarazadas o personas con patologías de base. El mañanero.